Música Nos encontramos hoy en la comunidad de Titicares donde estamos realizando una jornada de salud integral ya que estamos haciendo un enlace con el CDI de los Olivos el consultorio del Garabatal y el hospital de la Caruceña donde estamos recibiendo apoyo de estas tres instituciones para atender las zonas más vulnerables en cuanto a salud Titicara está ubicada del otro lado del río Turbio Barroquia Juan de Villegas frente a la Caruceña Tiene más de 100 años, se fundó primero Titicares que Garabatal Nos encontramos trayendo aquí octalmología, medicina general, medicina interna citología que como vemos estamos atravesando por una guerra económica y los altos costos no permiten que estas personas, mujeres sobre todo se hagan la citología para así combatir nosotros también contra el cáncer uterino Esta jornada de salud especialmente para los niños, para las mujeres embarazadas hay citología que eso está tan caro ahorita, costoso que la gente humilde ya no se puede hacer ese tipo de examen sin embargo aquí lo trajeron gratuitamente donde fueron evaluados 191 pacientes de medicina general de ellos 50 pacientes hipertensos y 50 pacientes con hiperglicemia también se realizó entrega de medicamentos necesarios para la población Tenemos antibióticos, tenemos anticonvulsivos, tenemos los desparasitantes le estamos entregando a los niños lo que es la medicina, vitaminas y bueno, atendiendo una vez más, verdad, esta población desasistida que no tienen cómo comprar un medicamento hoy aquí están recibiendo este beneficio Me ha parecido muy bien, es muy necesario bueno, estos operativos están haciendo ustedes aquí en esta comunidad de Ciccara porque es un sitio lejos para uno salir aparte de los reales para hacerse esos exámenes que están practicando aquí es muy necesario muchos que no tienen recursos para eso También estamos haciendo la acción de embarazadas y lactantes ya que personas que no pueden dirigirse hacia barquecimiento por las lluvias y ellos tienen que atravesar el río porque tienen problemas de transporte también entonces hoy nosotros, todos los viernes, estamos tratando de llevar estos operativos a estas partes donde más lo necesitan Estamos muy agradecidas al proceso revolucionario donde hay que nos llegan medicinas por ejemplo aquí con el operativo de salud que nos trajeron para acá nos trajeron medicinas muy agradecido tanto de la gente de la Caruceña como del Carabatal Bueno, pues el gobierno nacional y el Ministerio del Poder Popular para la Salud preocupados por la salud de la población por eso es la causa por la que se están realizando todos estos TCI para brindar atención oportuna a la población que más lo requiere a la población más vulnerable Son políticas emanadas por nuestro presidente Maduro y donde los consultorios de barrio adentro juegan un papel muy importante ya que por medio de ellos, con su morbilidad es donde estos medicamentos pueden ser accesibles a las personas Chávez vive, la lucha sigue Música